¡Hola a todos unidos! A un nuevo vídeo, bueno, parece ser que volver un poco la guerra de consolas podríamos decir, bueno, ya sabemos todos quién es Hideo Kojima, ya sabéis que es el creador de sagas tan fantásticas, tan fantásticas, fantásticas se iba a decir, como Metal Gear Solid, y bueno, Metal Gear en general y Zone of the Enders, y bueno, y alguna que otra más. Y bueno, básicamente ya sabéis que ha declarado en varias ocasiones que el nuevo Metal Gear, Metal Gear por un Zeros, pues va a tener mejor calidad gráfica en PlayStation 4 que en Xbox One, básicamente las declaraciones que ha hecho hoy pues han dado un poco a entender que PlayStation 4 está bastante por encima de Xbox One, pero bueno, hará un poco de declaración sobre todo esto porque hay muchas dudas entre mucha gente. Ha declarado lo siguiente, creo que entre todas las consolas de sobremesa disponibles en el mercado doméstico, PS4 es la mejor. También es excelente para los gráficos, siendo capaz de renderizar 1080p a 60 frames por segundo con espacio de sobra, puesto que lo hace mejor que otros hardware, la calidad de imagen en PS4 es la más hermosa, es con la que nos estamos acercando a la calidad fotorrealista. Básicamente ha dicho esto seguramente por el mercado japonés, ya sabéis que todavía no ha salido en Xbox One ahí, y bueno, pues parece ser que lo diría por esto, aunque bueno, yo la verdad tengo mis dudas, yo creo que realmente lo ha dicho en general, porque si nos ponemos con esta, PlayStation 4 tampoco ha salido en Japón, y realmente pues muchas páginas están diciendo que no, que lo ha dicho porque todavía no ha salido Xbox One, no hay fecha concreta ni nada por el estilo, bueno, cosas así por el estilo. Yo creo que lo ha dicho realmente por esto, porque piensas que PlayStation 4 es mejor que Xbox One, yo la verdad, todavía es muy pronto para ver un poco las diferencias gráficas que vamos a tener entre una consola y otra, los más especializados pues aseguran que PlayStation 4 tiene más potencia, de hecho muchas desarrolladoras han dicho lo mismo, y bueno, no nos queda otra más que esperar y ver lo que va a pasar. Bueno, por el momento también ha dicho, Hideo Kojima ha hablado un poco sobre Ground Zeroes, y ha dicho que el nuevo Metal Gear, pues bueno, ya sabéis que es una especie de prólogo del próximo, y que bueno, se estaba especulando de que duraría solamente dos horas. Él ha declarado que sí, que en pasarse el juego, en la historia principal podríamos decir, se tarda dos horas, pero con ello solamente conseguiremos del 7 al 10% de completar el juego entero, con lo cual, entre las misiones secundarias y todo, vamos a tener un mundo bastante, bastante amplio, y la duración va a ser más que suficiente para un juego de estas características, para un prólogo de un juego que, bueno, que saldrá pues próximamente. Así que nada más, chavales, esto ha sido todo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, recordad que Metal Gear Ground Zeroes está a punto de salir, y realmente lo vais a ver aquí seguramente, tengo muchas ganas de probarlo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.